¡Suscríbete al canal! Él justificó la ausencia para preservar la paz de River y además el futuro del Burrito será o fuera de las canchas o seguramente lejos del equipo de Núñez. Novedades con la salida, sí. Juan Manuel Díaz será negociado a Nacional de Montevideo, probablemente el equipo de Gallardo. ¿Y qué va a ocurrir con Avecasis? Probablemente también será negociado junto a campos que lo irían a buscar o lo tendrían en cuenta desde Europa. Por ahora, el mercado de pases está muy tranquilo y en River también. El objetivo es muy claro, es tratar de hacer un campeonato como el que se merece a River, de alto nivel, con un objetivo muy preciso que va a ser el de luchar para ganar el torneo. Y trataremos de todos juntos, bueno, la óptica es muy clara, tratar de hacer volver a River en primera a lo que fue, y decir, a pelear los primeros puestos. Y después, por lo que me has dicho de un referente o no, yo en lo personal siempre me he sentido importante dentro del grupo, o sea que mi manera de actuar o de aconsejar a los más jóvenes va a seguir siendo de la misma manera, o sea, no va a cambiar en nada mi actitud hacia este grupo. Quisiera saber si después de la salida de Domínguez y Cabenay, tuviste algún contacto personal o telefónico con ellos. No, ninguno, ningún tipo de contacto porque cuando terminó el campeonato yo un día después me fui a Europa por asuntos míos personales y bueno, corté completamente con lo que fue 10 días de fútbol. Lo que han brindado a este equipo ha sido único, esto lo digo en manera profesional, pero también como hincha. O sea que para mí lo que han aportado, sea Cabenay, sea Domínguez, fue fundamental en el ascenso de River. Después por el resto, ninguno de los jugadores puede intervenir en ningún sentido. Esto fue una decisión de parte del club y de la parte del staff técnico que pienso que lo han clarificado con ustedes, o sea que nosotros de nuestra parte hay un agradecimiento muy importante hacia estos dos jugadores porque fueron dos jugadores fundamentales dentro del campo de juego. Hacemos una nueva pausa. Y ahora te cuento una cosita en la pausa. Te lo pido por favor. Ya volvemos.